Así es, vamos a seguir este recorrido por los lugares más grandiosos, los más lindos de nuestro Ecuador. Hoy conoceremos Pucará, un cantón ubicado en el sur occidente de la provincia de la Zoay, a 122 kilómetros de la ciudad de Cuenca. Pucará, es el término origen quechua que significa fortaleza, castillo militar, lugar elevado y estratégico de la despensa, y sobre todo es la denominación que adquirió con la llegada de los incas. Mire, un poquito de historia, vale la pena, ¿usted sí sabía eso, compañero? No, pues ahora se está enterando, ilustrándose, pues en la época de los cañaris se llamaba Shalo, nombre que conserva el cerro tutelar y emblemático del lugar. Bueno, pero seguramente usted en casa quiere conocer más de este hermoso cantón. Vamos a ver la siguiente nota a continuación. Sí, somos ese rincón donde empieza la aventura de la vida. Somos la tradición de la herencia sagrada. Contrastes naturales, variedad de colores, belleza de horizontes. Que nos enamoran al cruzar por esta tierra de ensueño. Aquí recibimos con los brazos abiertos a cada visitante. Solo disfruta de los lugares únicos, llenos de historia, de gente aguerrida, amable y hospitalaria. Este es el lugar donde encontramos la felicidad en las cosas más simples. Escucha el silencio y acompáñate de la cultura, el arte, la gastronomía, sabores de familia. Aquí existe armonía con la vida. Hoy sabemos que todo esfuerzo vale la pena. Hemos aprendido a unir caminos para que disfrutes de un rincón mágico. Porque este cantón es todo lo que nos hace grande. Así que recorre, sonríe, haz historia. Pucará es un cantón hermoso, cobijado por la magia de la diversidad. Es tiempo de crear recuerdos eternos. Abrir tu corazón a lo inolvidable. Conectar con tus sentidos. Volver a empezar. Mi lindo Pucará. Juntos, transformamos este lindo Pucará.